Buenas noches a todos mis familiares, amigos y aquellos que puedan seguir No Hay Marcha Atrás Productions. Estamos visualizando nuestro video sobre las perspectivas del próximo trabajo de No Hay Marcha Atrás Productions. Basado en el primer trabajo sobre la posibilidad de crear de acuerdo a las culinarias de ambos países, un barrio cubano-ruso. El lugar puede ser de acuerdo a proposiciones que podamos escuchar. También queremos promover, o como yo les digo, desempolvar archivos de la historia de nuestra familia, donde vivieron, cada cual el camino que tomó. En definitiva, es más bien un reencuentro familiar con nuestra historia. Y el próximo trabajo que queremos empezar va a estar basado en La Habana No Creen Lágrimas. Nuestro primer trabajo comenzará a desarrollarse desde el punto de vista de videos, fotos que hemos ido recopilando. Así que les espero que visiten mi página y a todos les deseo un feliz año nuevo.